Wuhan es la capital de la provincia central china de Hupé y hace poco más de un año estuvo ausolada por la COVID-19. Hoy un equipo de CGTN hace una visita para conocer en qué condiciones está la ciudad y cómo viven sus residentes. Wuhan es una de las ciudades principales a lo largo de la franja económica del río Yangtze y desempeña un papel líder en el desarrollo de la parte central de China. La alberga un gran número de compañías y fábricas de gran calado. Pero el brote de la COVID-19 y los meses de aislamiento han tenido un costo elevado para una ciudad que, en el pasado, resumaba fortaleza económica. El PIB en el primer trimestre del año pasado atestigó una caída súbita de cerca del 40%. Pese a la recesión, Wuhan registró una pronta recuperación y un rápido crecimiento en los tres trimestres posteriores. Estadísticas oficiales revelan que el PIB de Wuhan en 2020 superó los 240 mil millones de dólares estadounidenses, cifra que coloca a la ciudad entre las diez más prolíficas de China. La profesora Juan Man Yu explica qué hizo Wuhan para materializar tan milagroso giro. El país ofreció a Wuhan un paquete de políticas favorables para ayudarla a recuperarse, incluido un apoyo financiero, reducciones de impuestos y la incorporación de proyectos. Y la ciudad misma ha mostrado una gran resiliencia a la epidemia gracias a sus ventajas en la industria, talentos humanos y ubicación. Todos estos factores han contribuido a la rápida recuperación de Wuhan. El consumo en Wuhan también cayó drásticamente. Las autoridades locales extendieron comprobantes con un valor total de 500 millones de yuanes para alentar el consumo. Esa suma equivale a cerca de 80 millones de dólares estadounidenses. Los comprobantes potenciaron el consumo en una cantidad superior a los 850 millones de dólares. Wuhan tiene un gran potencial de consumo. El año pasado fue difícil para Wuhan, pero sus ventas totales al detalle para consumidores de bienes colocaron a la ciudad entre las diez más altas de China. Eso significa que la epidemia solo tuvo un impacto temporal en la ciudad y que no impidió que Wuhan avanzara para convertirse en un centro internacional de consumo en el futuro. Muchos residentes locales y visitantes de fuera observan un futuro aún mejor para Wuhan. El año pasado viví todas las tribulaciones causadas en Wuhan por el brote de la COVID-19. Nuestro país es fuerte. No pensé que Wuhan pudiera concluir su aislamiento tan pronto. Creo que Wuhan ha renacido. Creo que Wuhan será cada vez mejor.